¡Hola mis queridos confes! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Rainbow Six Así es chicos, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es en una nueva partidita señores Vamos a ver qué tal nos va, vamos a jugar otra vez lo que es una partidita ranked Y pues bueno, ya saben que ya realmente de ahora en adelante no me importa perder lo que es el rango, sinceramente No me importa perder lo que es el rango Así es de que, pues bueno, vamos a jugar lo que es una partida ranked Porque no quiero pasar vergüenzas en una casual La verdad, entonces pues venga, vamos a ver qué tal nos va Y sin más tanto liadas y sin más tanto bla 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 Pues bueno, hacemos un pequeño corte aquí chicos y nos vemos en la partidita ¡Vámonos! Vale, pues venga, vamos a ver, vamos a ver ¿Sabes qué? Tiene rato que no juego con la Ash, sinceramente Tiene rato que no juego con la Ash, así de que me voy a aventar un round con la Ash A ver qué chou, sinceramente tiene un buen rato que no juego con ella Así es de que, vamos, esperemos que salga bien la partida De nuevo me toca la base de Hereford Que todavía hasta la fecha no me acabo de acostumbrar De verdad chicos, que no lo puedo creer Llevo un rato grabando y de verdad no lo puedo creer Vean esto, o sea, es un cobre Es un cobre Este es nivel 69, plata Ok, y todos dicen Es que, es que Chavid, es que es por tu KD Por eso te ponen con esa gente Con esa gente que tiene un KD de .4 Ok, vale, perfecto Mi KD es de 1, confí Mi KD es de 1, güey ¿Qué hace? ¿Qué hace un nivel 69 con un KD de 4? ¿Qué hace ahí? No lo sé ¿Qué hace un nivel 49 con un KD de 0? O sea, realmente Güey, no mames Y vean, nivel 200 100 Nivel 100 Nivel 63 con un KD de 1 Nivel 100 O sea, básicamente todo el otro equipo, güey Es arriba de 100 Solamente a mí Solamente a mí me tocan la gente de nivel bajo En serio Realmente nunca he logrado entender eso, güey Sinceramente O sea No sé la gente retrasada mental de Ubisoft No sé en qué se basa Para ponerte Para ponerte ese tipo de jugadores, güey La verdad No sé en qué chingado se basa, güey Pero bueno En fin Al final, de todas maneras Es una partida casuela Es una partida casuela, señores Porque la verdad Es impresionante Es impresionante Es impresionante El tiempo que tarda en poder encontrar Una partida Este juego En serio Vale Vale Bueno, por lo menos ahora sí le di Vale Perfecto Por lo menos ahora sí le di A la cámara Y no como la otra vez Que hasta la cámara Se tragaba las balas O sea De verdad No lo puedo creer Vale, vamos a ver Ay, güey Sí, exactamente Estoy aquí Vale Pues aquí no hay nadie Ay, güey Pensé que había una puerta Vale Ay, no mames Oh my god No lo puedo creer, güey Se me fue el maldito Estúpido gatillo, güey No, güey No mames La neta fue sin querer, carnal No puede ser A ver Vamos a ponernos rápidamente esto Vamos a ponernos rápidamente esto Vamos a ponernos rápidamente esto Corre, corre, Chavid Corre, corre, Chavid Corre, Chavid Corre Eh, bro Sorry, man Sorry, bro Solo queda un aliado Sorry, man Man, what the fuck was that, bro? Sorry, bro Sorry, sorry Really, really sorry Yeah, I see I don't know why I presento que el combi I don't know why I presento que el combi I don't know why I presento que el combi Actually, you got it, but Ay, me va a matar el combi, güey Lesión Lesión No mames No mames De verdad, güey De verdad De verdad De verdad Me va a matar, güey Yo You still there? No lo puedo creer, güey You're talking in Spanish, right? Asegure en la zona No lo puedo creer, güey ¿Dónde está el combi? You're talking in Spanish, right? You understand me O sea, hablas español Si hablas español Oh, que la chingada Como jode el combi, eh? A ver Si, si, si Hablo español, hablo español Disculpame, la neta La verdad fue sin querer Disculpame, en serio No, no, tranquilo, tranquilo Eso pasa, normal ¿Qué pensabas? Que iba a ser matarte de vuelta Si, de hecho, si Como suelen hacerlo Aquí todo el mundo Nah, yo no soy así Eso apesta Yo soy igual que todo el mundo De hecho, por eso es que La comunidad está jodida De este juego Exactamente Exactamente La verdad La verdad No quería matarte Y apreté el gatillo Por accidente Porque si te vi Que estabas en las escaleras Y apreté el gatillo Por accidente Y te di en la cabeza Desgraciadamente Te di en la cabeza Oh my God Voy, 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 voy Es que Alibi también tiene uno Y me está siguiendo el Thermide Me está siguiendo el Thermide Y le di en la cabeza al tipo No le hice nada No, no, no Me voy No jodas Normalmente cuando abren una brecha Eso es mía Ok Me lleve a uno Dejo, aléjense Que estoy muy listo De hecho creo que La Alibi Alibi tenía uno por arriba Entonces Oh, muy buena Muy buena Queda uno de los defensores ¿Ustedes me están jodiendo Ahora mismo? No lo puedo creer Ok Ah, estaba atrás Ok Ok Demonias Me dieron para llevar Si, que masura Debemos localizar una bomba El dron encontró una bomba No sé por qué En el momento que me mataron Me imaginé Una canción bien específica Que no voy a poner Porque si la pongo Te apuesto que van a votar Que me expulsen Pero No sé si estás para jugar Después tú y yo Este No sé Es una escuadra aparte Y jugamos ahora O te tienes que ir Si, de hecho Bueno, ahorita ya Me paso a retirar Pero agrégame Si, si, si Agrégame Y nos echamos unas partiditas Como es que ahora Te vuelves a conectar Yo creo que más tardecito Como en la tarde noche Más o menos Más o menos Estaré otra vez aquí Jugando un ratito ¿Tarde noche o qué? Si, si, si Digamos que como a las Como eso de las 5 o 6 de la tarde Más o menos No, nadie Pero hay alguien acá A nuestra derecha A nuestra izquierda Cabe ir acá por escalera Tengo miedo No, no voy No voy delantero Ni verga No quiero morir Te dije Te dije Sí, brother Buenísima 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 La perra De los enemigos Trae escopeta La Frost también ¿Eh? Porque aquí va tan Más rápido Güey La verdad Yo digo ¿Y dónde están Están estos tipos? Estoy metido Adentro de una bomba La Frost anda afuera De hecho Ahí por donde está El Zedax Ah, ya vale Vale, vale La Frost Trae la escopeta También Bueno, le voy a dar Más atrás A la perra ¿Ya entró por la derecha? ¿Ya entró por tu derecha? Toma Se vio Se vio como Le dije Y dije No, no, no Está bueno Hoy estoy jugando bien Sí, es que esto no pasa Créeme Esto de los 5 kills Hoy yo no sé Qué me pasó Fue el tiro en la cabeza Fue el tiro en la cabeza El que te dieron hace rato Supongo Sí, sí, sí Eso cambia las cosas Una manera diferente De empezar Protejan las bombas A ver Hace rato Entraron por esta zona Quiero Los atacantes Los atacantes localizaron una bomba Atratada a un saldo Desplegando alambre de fuego En vez de que entraron por aquí Alguien debería reforzarlas acá Voy, voy, yo te traigo refuerzos Es que si entraron por aquí En antes Estoy segurísimo que van a volver a entrar por aquí En esta zona A ver Seguro que voy a quedarnos aquí Crude en el que si acaso vuelan esta mierda Pues lo bueno Bueno, la cuestión es que vuelvan a entrar por aquí De este lado Igual Rebostando la pared Mira, te lo dije Cúbrete, cúbrete Ay, no, perro Pero por qué me trajan así ¿Lo mataste? Sí, sí, sí Su identidad se descubrió Alguien lo descubrió El perro ese Sorpresa lista y en posición Espero que mis compañeros me cubran del lado izquierdo Porque si no me van a toser por ahí Voy a verlos A ver qué están haciendo Uno que está mirando Y el otro está cubriendo la bomba A El RUG está en la B Y ya se violaron al otro Me cago O sea, justamente cuando decido salir a ver Me tuerce por ahí Es que no trajeron ni para inhibir ni nada Eso es imposible Esos manes ahora mismo deben de estar mentándonos nuestra madre Es que mentira, huevo Este juego sí es paja Muy buena, coche Muy buena Qué loco Me voy con el D ¿Sabes qué? Yo creo que ahora sí me voy a llevar mejor a este Porque todos están reforzando Y nadie se lleva para inhibir Entonces Lo que me da risa es que Yo soy runner Y estoy reforzando Me da risa O sea Y el RUG en antes que era runner No reforzó O sea ¿Por qué carajo tiene que reforzar un Vigil? Cuando mi habilidad es largarme del punto Para que no me vean O sea ¿Qué carajo de lógica tiene este poquínco de... No, pero dale Cool No me voy a ocultar Porque quiero que me vean Y quiero que mi máscara sea lo último que vean A ver Bueno, ahora me traje Ahora me traje este compo y resulta... Me cago en todo Bueno A ver, igual Igual pueden abrir por esta zona Que hay que reforzar también Pero lo dudo mucho Que alguien intente abrir No lo puedo creer No hay que atacar Encontrado en una bomba Preparense para la bomba Me vine con la shotgun de este tipo para probarla Tengo que recargar Aunque la verdad me gusta Ya fue como comediante Pero La capacidad de que me hagan un tiro con esta mierda Es un... 14% ¡Ay! Sí, salieron por acá De este lado No sé Oh, muy buena, coche Vale, coche Te encargo las escaleras, eh, coche No, no se No ¡Suscríbete! Esas maricas no han entrado al punto No, de hecho tengo dos acá de este lado Tengo a la Ivana y a la Termita ¡No, madre! ¡Eres manca, perra! ¡Ay, no! ¡Es imposible eso! ¡Imposible, señores! ¡Nah, güey! ¡Disparo en su maldita cabeza y no me lo valió! ¡No! ¡Me encanta este juego estúpido! Tengo el Sedax al frente de mi cara De hecho, si ya está muerta la Ivana nada más eran esos, José Allá nada más está el Yakal ¿Eso no es bueno? Me lo dices normal como si Yakal no importara ¿Eso no es bueno? ¿Sabes qué? ¡Es Yakal! ¿Tú tienes ideas qué verga es un Yakal? ¿Tú sabes? Pues, por lo menos no trae No trae claymores No trae granadas No trae para abrir O sea que... ¡No! ¡Eso es Yakal! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡En el baño, en el baño! ¡De bedroom! ¡De bedroom! ¡Muy nice! ¡Muy buena, chicos! Tenía que venir el Bill y hacerle frente ¡Qué verga! Bueno, él me puso cuatro ¡Vale, bro! Pues me tengo que retirar Me agrega si quieres Y jugamos hasta ratito ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Sí! ¡Vale! Bueno, pues muchas gracias por la partidita, bro Cuídate ¡Saluditos! Igual, dale Pues bueno, confis Hasta aquí vamos a dejar La partidita del día de hoy, señores Hasta aquí la vamos a dejar Espero que se la hayan pasado Súper bien Y pues resulta Que al tipo que maté Resultó que, pues bueno Nos hicimos amigos Y, pues bueno Ya estaremos jugando posteriormente Así es de que Pues bueno, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay Y si fue así Ya sabes Un buen like Se agradece Te ayuda bastante Y la verdad es que No cuesta nada Así es de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando ¡Mua! Besos en su pinche nalga derecha ¡Yo soy el Chávez! Y hasta la próxima Recuerda seguirme en mi página de Facebook Y también en canal de Twitch Que estamos haciendo Directitos diarios, señores Directitos diarios En el canal de Twitch Así es de que Nos vemos Y hasta la próxima ¡Nalquitas! ¡TBB! Que los quiero bastante ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!